Estoy con el doctor Carlos Tejeldin, él es abogado representante de la defensa de Facundo Saeta. Doctor, bueno, las expectativas para este juicio que está por comenzar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tenemos toda la expectativa, el optimismo, y como en todo juicio venimos preparados para la batalla. Va a ser duro, pero no tenemos mucho que hacer. ¿Por dónde va a ir la batalla? Para usted, ¿cómo la plantean? El tema de este juicio viene sin saber quién fue el autor, el móvil, no tienen los tres ítems de un homicidio, que fue el dónde, cómo y por qué. No sabemos el horario de muerte, no sabemos quién fue el autor, no sabemos absolutamente nada. Y esperemos que el juicio dé claridad de todo. La situación, digamos, de algunos otros defendidos, o mejor dicho, de la defensa de otros imputados, están planteando que puede llegar, hay pedidos de nulidad de algunas pericias. Esto se hace ahora, ¿no? O sea, ¿ustedes también van por ese lado? Sí, en la preliminar se hace todas las presentaciones. Nosotros con las pericias estamos conformes. Me imagino que pedirán nulidad de una de las pericias que es contradictoria con la otra, pero es así toda la causa. Una te dice blanco, la otra te dice negro. Hay una pericia que contrapone con la otra, pero son normales, no creo que llegue a una nulidad. Doctor, ¿piensa que se va a dilucidar en este juicio qué es lo que sucedió? Porque hay muchos puntos que no están del todo aclarados. Bueno, de eso se trata el juicio oral. Se trata de... El tribunal tiene que creer la hipótesis más creíble y sustentada en derecho. Puede ser que la fiscalía venga con una historia y la sustente, y la defensa venga con otra, y el tribunal valorará cuál es la adecuada. Hoy, en este juicio, va a ser dinámico, vamos a encontrar, vamos a tratar de que haya justicia. El homicidio ocurrió. Acá se basa todo en cómo fue, porque eso determina a los calificantes del artículo 80. Y en eso estamos abocados. La instrucción lo vincula más decididamente a su defendido, inclusive lo imputa como autor, a los otros como coautores. Entonces, digo, ¿piensa que el argumento que tiene es suficiente para eso? Digo, ¿la acusación tiene la defensa argumentos para rebatir esa acusación? Por supuesto que sí. Tenemos tres declaraciones contradictorias de Monzón, que fue el primer detenido. Tenemos Gómez, le manda un papelito a Monzón para que lo acuse a mi cliente. Las reconstrucciones fueron contradictorias de ellos dos, mentirosas. O sea que tenemos en cuenta que las palabras de los co-imputados tienen un valor muy bajo, si no están apoyadas con pruebas, y eso es lo que no ocurre acá. Entonces, inicialmente, el juez de instrucción basó todo en la declaración de Monzón, pero después cambió, después cambió, y viene cambiando tres veces. Hay que ver lo que dice ahora. En la jerga popular dice, el que calla otorga, y su defendido no ha hablado hasta el momento. ¿Hoy va a hablar? Mi defendido sigue las instrucciones de la defensa, y nosotros somos muy cautos en este tipo de delitos. No queremos que declare hasta que veamos la prueba, y realmente cuando sea su momento va a declarar. O sea, hoy no va a declarar. Seguramente que no. Seguramente que no. Nosotros en su momento no lo prestamos a la reconstrucción inicial tampoco, porque es lo que le pasó a Gómez y Monzón, fueron contradictorias. Y esas contradicciones le sirven a la fiscalía. O nos sirve a nosotros para defender a nuestros clientes. En este caso, entonces, no cabe el dicho del que calla otorga. No. No, no. En el derecho penal, el que habla último es el que gana. Porque hay que producir la prueba. El imputado tiene un valor muy baja. Su declaración para los jueces, como es imputado, no le dan un valor como un testimonio. Entonces, lo importante a veces es que el juicio vaya pasando, se vaya acomodando la prueba, y él puede declarar hasta el último día. Doctor, muchas gracias. No, gracias a vos.